Una política universitaria que viene creciendo en los últimos tres años y que a partir de este fue institucionalizada a través de una decisión muy acertada del sector de poder generar un área específica que se encargue de hacer este acompañamiento a graduados y estudiantes avanzados y también de hacer de nexo entre las demandas y las ofertas laborales. La verdad que para nosotros es muy importante que hoy hayan pasado desde el 2016 al 2018 cerca de 250 jóvenes que tuvieron sus primeras experiencias laborales de pasantías rentadas o pasantías totales, que se hayan podido hoy el 50% de esos jóvenes estar ya insertados con condiciones laborales mucho más estables en los organismos públicos de aquí de La Rioja, de la capital y del interior, en organismos privados, en organizaciones bancarias. Es realmente para nosotros muy satisfactorio. Tiene que ver con una política fuerte de acompañamiento a nuestros graduados. Tiene que ver con el rol de la universidad pública que no solamente quiere dejar en manos del mercado la inserción de nuestros jóvenes, sino que acompañar y promover mejoras en las inserciones porque es una inversión que hacemos los argentinos y que tenemos que acompañar también en estas primeras experiencias. Yo ingresé a la pasantía en el mes de mayo cuando me faltaba una materia para graduarme y bueno, me recibí de abogada en el mes de julio mientras desempeñaba la pasantía y bueno, conté con el apoyo de la institución y de la universidad. Así que aparte realizo un trabajo que me gusta, que es en el área de defensa del consumidor. Estamos haciendo mucho trabajo, se trabaja y bueno, me gusta mucho por lo menos. Como experiencia muy buena, muy gratificante. Yo como estudiante todavía no graduado, fue una gran experiencia porque me sirvió mucho para ampliar mis conocimientos y beneficios grandes para seguir creciendo en lo que es lo profesional. Muchos estudiantes avanzados y graduados de todas las calleras de nuestra universidad incluidas también las sedes del interior, han podido tener y han podido culminar en este periodo su primera experiencia de trabajo. Algo que una política de la universidad donde venimos trabajando en el acompañamiento, en el fortalecimiento y en la guía del estudiante y del graduado en su inserción laboral.